¡Suscríbete! ¡Uh! ¡Suscríbete! Siempre parece el típico Pinky en la fiesta No me lo creo Chiquito Perote Rubia ¿Quieres mi Twentie? ¿Me gusta mi Twentie? Twentie no quiero Es Sir Ruiman Todo loco, todo pozo, chocolate con nata con fresa Del asado ¿Me acogiste? ¡Empagame! ¡Oh! ¡Señor! ¡Rosario, déjame besarlo! ¡Uh! ¡Ay, ay! ¡Que toque el suelo! ¡Uf! ¡Ey! 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 ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Han aplaudido! ¡Bien! ¡Uf! ¡Ay! ¡Ya, gracias! Ya no podemos ir, ¿no? ¡Bien! ¡Gracias! Para los que no nos conocen Somos Rudy y Rimán ¡Rudy es el chiquitito! ¡Rudy es el chiquitito! ¡Rudy es el chiquitito! ¡Rimán delante! ¡Loco, loco, loco! ¿Qué? Estas gafas son 3D, la obra Sí, güey Te lo juro ¿Puedo probar esas gafitas o qué? ¿No las puedo probar? ¡Claro! Ya que dice que eres el 3D Me gustaría observar aquí Los ojos rojos Los ojos rojos del cigarrito Lo mejor, ¿no? ¡Uy! Perdón, perdón ¡Ah, muchachos! ¡Apaga eso! ¡Oh! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! No, pero... Eso no es el 3D ¿Eso porque estás aquí? Por favor, puedes subir aquí, por favor Sube aquí, sube aquí Sube aquí Que estás en 3D también Sube aquí Sube, cariño ¿Esto eres el 3D? Te veo en 3D, ¿no? Mucho batido, ¿no, hermano? ¿Eh? Poma, ¿eh? Poma, ¿eh? A ver, tú sabes lo que hay, ¿eh? Vamos a ver Flashmove es hacer algo inusual en un lugar público, ¿no? Pues cuando yo diga 1, 2 y 3 Ustedes dicen Juan Periquito y Andrés No, eso no No, eso no Pero 1, 2 y 3 Cuando nosotros digamos 1, 2 y 3 1, 2 y 3 1, 2 y 3 1, 2 y 3 Ahí está, joder, un puto 3 No No Y cuando digamos Flashmove Pues todos se tienen que quedar Flashmove Va, ya que llegue al barrio Buuuu Le voy a pedir las llaves Las llaves del coche a la viejita Que lo tengo ahí aparcado en frente a la ermita Si Nos vamos a meter Tony el palometa Steven el gaviota David el caducado Y Frank el cagón Todos en el barrio Compramos cigarritos Y venga a fumar El cigarrito la risa Y rulando cigarritos Un par de horitas Al par de oro Oigo de atrás Y se ven al lado Ya Porque ya cuando estamos a gusto Nos ponemos a mirar el muro de enfrente Que hay enfrente Los tipos cuando ves nubes pasar Y le sacas figuritas Están mirando en el muro A ver si sacamos caras y tal Hay un par de horas Y yo Si eres tú Estás en el muro Te lo ponemos al público Te lo juro Miro pa'l lado Y no estaba Steven muchachos ¿Quién era? Una mosca Yo solo ahí ya Me había dejado a dormir Yo pa' dormir ahora Cuando me fumo el cigarrito pa' dormir Le pongo un folio debajo del pijama Pa' las chinas Claro Claro Mejor me propongo salir contigo Deja' ver Deja' ver Deja' ver Agrégame el tontis y tal Bueno, no me acuerdo Te lo tendrás que decir otra vez ¿Vale? Dímelo, dímelo aquí en bajito Serrimán todo loco Todo pose de la salud De nata, de fresa, de chocolate ¡Tirma! ¿Tienes algo ahí tú o qué? ¿No? Fíjame lo citan, mujer Pasa, me lo citan ¿Eh? Por aquí, por aquí Es verdad, por aquí tiene que estar Bermúdez también Y Paulino Rivero, ¿no? Sí, está todo El gobierno de Canarias aquí, ¿no? Le dieron que sí, ¿no? Le dieron que sí, ¿no? Le dieron Pues madre Asistiré ponía Asistiré ponía Puede llegar a pinchar también Cuidado Cuidado, miren Cuidado 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 En todo esto Espera, me están llamando, creo Cuidado Oh, vaya forro Vaya forro, mi madre ¿Qué? ¿Tú un problema acá? Si, pa' todo ¿Forrito a mi quemado o...? Mi madre Dime, vieja Sí, sí Estoy aquí Blanco bar Claro Más o menos estoy fumando cigarritos Dile que estás con tu chico ¡Que sí, CN! ¡Nyo! Sí, una palmera de chocolate y una ok Pa' la bajona Con los 3 euros de Geray se lo cogí de la bucha Vamos a estar reuniendo pa' una casa si tiene 3 años, muchacho Venga, sí, yo también te quiero Venga, me voy a dejar un besito Gracias Esa va la vieja, eh Te le dijiste a tu madre que... Hay posibilidades de estar con una pija ¿Vis? ¿No? Sabes que estoy colgando en tus manos Así que no me dejes caer Sabes que estoy colgando en tus manos Un, dos y tres ¡Ahhh! Espera, 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 espera ¿Sí? ¿Cuándo ves? ¿Flashmove? No Oh, de cinco leyes No lo sé No lo sé oh, de cinco leyes ¿Y para qué le dices eso? Para pegarle un viaje. ¿A qué rubia se lo dijiste? La que estás haciéndose la loca ahora, mirando para acá. ¿Ah, sí? El típico chinito que te viene siempre metiéndose en las discotequitas, tal. Estás con tu parejita, ¿no? A gusto, tal. Una rosita. Pues eso nosotros lo vamos a hacer en China. Lo vamos a disfrazar de chino y le vamos a dar donde más duele. Lo vamos a disfrazar de chino y le vamos a decir... ¿Qué? ¿Han dejado? Me encanta caminar en tacones, tío. Oye, en serio, lo que dice la gente es verdad. ¿Tienes unas piernas de mujer? ¿Tienes? Increíble. Tienes unas piernas de mujer increíbles. ¡Mulazo! ¡Mulazo! Mi mamá, por aquí dijeron que te guardaras la flecha. Guarda, te lo guardas, te lo guardas. Ay, porque el otro día fui pa' guía y no sé qué. Me gustó obra, por favor. Ponte eso. Ponte esto. Sí. Bueno, parece casi que voy en moto, ¿viste? Ayúdame, cariño. ¡Quieto! Y mientras tanto... ¡Uno, dos y tres! ¡Aaah! Está floja la cosa, eh. ¡Uno, dos y tres! ¡Aaah! ¡Flashbook! ¡No vale, Carlos! ¡Que no vale! ¡Que no vale! ¡Hablo, hablo! Te lo pusiste pa' atrás, ¿no? ¡Que no! ¡Curazo! ¡Me gustas hasta para mí, cabrón! ¡Eeeeh! ¡Ese culo! ¡Que no pase hambre! La típica risa de Messenger. Haya, ¡cay, timeline, timeline... Ah, kak, kik, 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 kik. J, K, J, K. Asfogarera. J, K. Vend Mini spontaneous nacional que viene con aires de grandeza y superioridad despreciando las costumbres canarias. Do-ch, k nenes Yunus. Goodo. High tien. Pa' que no... Tiene la wie, hache. Hello Kitty and Canario. contiene la J expresión cuando hace muchísimo frío con la K individuo que viste con calcetines de Mickey Mouse pantalón de kickboxing gorra y camiseta de Valentino Rossi contiene la N persona torpe vaga proviene del inglés canjon jump con la ñ dedos de los pies ñoño y el pequeñito ñoñito contiene la o ventosidad o flatulencia silenciosa el amor es una carga una simple hipocresía es como un rollo y al fin me encontró es como una cruz que te parte en dos el alma y te corres como un dada eso por no usar condón y va creciendo la batalla como trozos en la previa dando tumbos por el muco en el cine así es un calentón y así lo va a ser y va muriendo y muriendo como Rudy que me va con su sedento en el puente o en el pecho así es el amor así es el amor y al fin te verás una cruz que te parte en dos el alma y te corres como nada es como un no usar condón así es el amor y 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